Ha caído un microcomercializador de droga en San Borja, seis y veintitrés. En San Borja, dos sujetos son detenidos por el presunto delito de microcomercialización de drogas. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Borja, de la ERINCRI PNP, interminieron a dos sujetos por inmediaciones de la cuadra 11 de la avenida Paseo del Bosque. Al momento del registro personal, a Nicolás Hernán Garay Jibaja, de 21 años, se le encontró una bolsita color blanco conteniendo marihuana y otra bolsa con clorhidrato de cocaína. En tanto, a Ricardo Coveña Saavedra, de 26, se le encontró otro envoltorio de marihuana. Este último era quien conducía el vehículo que fungía de servicio de taxi, marca Chevrolet Zahil, de placa de rodaje BJO017. Ambos sujetos vienen siendo investigados por el Depíncri San Borja, por el presunto delito contra la salud pública por tráfico ilícito de droga, con el pleno conocimiento del Ministerio Público. ¡Suscríbete al canal!